San Francisco tiene su propio son San Francisco tiene su propio son Yo nací en La Habana vieja, a dos cuadras del maleco Ahora entre lomas y neblinas, en San Francisco estoy en la misión Siento un bombo mamita me está llamando Una conga de corazón, me transportan de La Habana A San Francisco en esta canción San Francisco tiene su propio son San Francisco tiene su propio son Con el sol de la mañana, me vino esta inspiración Y como una flor silvestre, que nace y crece en mi imaginación Una fragancia hecha ritmo, del fondo de mi corazón Y desafiando al invierno, la música es mi fogo Cuando de Cuba yo canto San Francisco tiene su propio son 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 Departiendo la emoción Departiendo la emoción Departiendo la emoción De ser también el lenguaje Su propio son Su propio son Su propio son Entre los puentes y el ron Su propio son Esta mayor tradición Su propio son Por hacer a los ancianos Su propio son Bailar al compa del trombo Su propio son San Francisco tiene sí Su propio son San Francisco va Su propio son Pero que tiene sabor Su propio son Sin sabor cubano, sabor a ron Su propio son Su propio son Su propio son Con moreta y changuito y patato 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 La mujer que a mí me quiera Patato se soltó Tiene que saber primero Patato se soltó La mujer que a mí me quiera Patato se soltó Tiene que saber primero Patato se soltó Que yo soy un perdoguero Patato se soltó Y lo entiendo de bobera Patato se soltó La mujer que quiera dos Patato se soltó Lo quiere, come manito Patato se soltó El uno lleva la jaula Patato se soltó Y el otro los pajaritos Patato se soltó Agapito, toquerpito Patato se soltó Y su padre la cocción Patato se soltó Agapito, toquerpito Patato se soltó Y su padre la cocción Patato se soltó Y los tiros de cantón Patato se soltó Come el carro, compañero San Francisco tiene Su propio son 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 Gracias.